8 dosis a 21 dólares la dosis equivale a 160 dólares. Para conseguir esa información, he tenido que pasar por solicitud de acceso a la información, hay una ley al respecto, luego he tenido que llevar al MinSA, al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque no me dieron la información tal y como indica la ley. Y una vez que el Tribunal acepta mi apelación y les exige que entreguen la información, también hay que esperarlo a que te la diga. Por lo tanto, tengo la información de forma fragmentaria y puedo adelantarles que solo en dos de las cuatro direcciones de redes integradas de salud de Lima, en Lima Centro y en Lima Sur, solo contando esas dos, hay una pérdida de 22 millones de dólares por factor perdido. Ahora, para darle como escala a este desperdicio de dinero, hace poco, hace dos semanas vi en la tele, en un dominical, que estaban haciendo todo un reportaje sobre cuánto cuesta reparar el Museo del Congreso, que era 30 millones de soles. Y estaban diciendo así, no, como que ahora no es prioritario, es como que... Le dedicaron todo un espacio, 30 millones de soles. Y como les estoy diciendo, solo en esa pequeña parte de Lima son 22 millones de dólares, que son, al cambio, unos 80 millones, de eso. Cerca de 80 millones de soles. O sea, los medios también no colaboran a investigar toda la cochinada, por decirlo así, que hay detrás de la vacunación COVID. Y cosas que son materialmente interesantes, con materialidad me refiero a que hay dinero importante detrás. No lo... parece que no les interesa, porque en el momento se prestaron a todo el teatro, se prestaron a culpar a los no vacunados de que... de las olas, se prestaron a decir que los no vacunados serán imparantes.